de deciros que cuando yo llegué aquí esperaba pues pues ni mucho menos lo que lo que me he encontrado en estos dos años y medio creo que qué incluso con el equipo en segunda división la distancia de puntos que nos llevaba también un club grande ni eres asa que estaba el primer clasificado y en momentos muy duros desde btk pues pues incluso en esa distancia y en ese momento pues no me esperaba que el haberme llevado ese cariño ese respeto y haber podido conseguir ese ascenso a primera división no después estando en primera pues pues hubiera deseado pues daros lo que lo que os merece y lo que mixto se merece un equipo campeón un equipo grande también aunque aunque por afición lo soy y nada el mayor título que que podía conseguir no es no es la copa de hungría no es el campeonato de liga era llevaros en mí en mi corazón para toda la vida y eso me lo llevo pero llevo para mí es un un regalo que me habéis hecho que siempre lo agradeceré y espero pues bueno que que tengáis muchísima suerte que vuestra suerte en la mía y desearos siempre lo mejor no y nada y deciros que siempre lo llevaré en él en el corazón que que para mí ha sido un momento muy muy bueno y que que recordaré siempre que os prometo que vendré y en húngaro se diría mind y a si ven ven le ser y y y y y y Gracias por ver el video.